¿Quién es el otro babamon que está molestando? ¡Hola, babamon! Bienvenidos al episodio 4 de Pokémon Soul Random Lock Manitos, bestia En serio, bestia Justo hasta ahorita voy subiendo el episodio 1 que hice de esta serie Y madre santa, el apoyo que le dieron en serio, de verdad, de todo corazón Mucho, muchas gracias De verdad, manitos, espero que estén disfrutando mucho, mucho esta serie Qué bueno que el primer episodio les encantó El segundo que de hecho, justo ahorita mismo, mientras estoy grabando esto, estoy subiendo el segundo episodio Espero que de verdad estén disfrutando mucho, mucho esta serie, manitos Y después de haber estrenado el primer episodio, leer sus comentarios fue como... ¡Wow! De verdad, gracias, de verdad, gracias, gracias por apoyar esta serie En serio, se los agradezco muchísimo Y pues, a fin de cuentas, me alegra mucho que estén disfrutando esta serie Porque pues, a fin de cuentas, es un ganar-ganar, ¿no? Pero bueno, en el episodio pasado, ¿qué fue lo que pasó? Pues... Eh... Tuvimos un nuevo Pokémon Que es un Spiritomb, se llama Pokéfrank Eh... Como ya les había dicho, los otros dos episodios O sea, el episodio 2 y el 3 Eh... También los grabé el mismo día Hoy es, eh... Prácticamente es el día siguiente a esos tres episodios que ya se subieron Eh... Y pues, obviamente, justo ahora estoy viendo que... Que muchos me están diciendo Tony, quiero que le pongas mi nombre al Pokémon Quiero que le pongas mi nombre al Pokémon Pues bueno, ya tengo la lista de los próximos Pokémon que voy a... A nombrar Eh... Me han pedido unos... Eh... Un Pokémon en específico que... No prometo nada Porque unos me han dicho de que Tony, quiero... Si sale este Pokémon, quiero que le pongas mi nombre Y es como de, pues... Cruza los dedos para que salga Y... Otros me han dicho de que No, pues si sale un Pokémon de tal tipo Ponle mi nombre Es como de, pues... Bueno, también vamos a requerir un poquito de suerte Pero bueno Eh... A fin de cuentas, si ustedes lo quieren, así será Ahora Eh... Eh... No sé qué está pasando ¡Oh! Me dio agarre rápida ¡Oh! ¡Qué buen objeto! ¡Ah! Este no está randomizado ¡Qué loco! Quería recordar que había un objeto por aquí Pero a lo mejor eso fue en... No me acuerdo si era en Joen o si era en XI Pero bueno Eh... Derrotamos a los alumnos de este... De esta escuela Y me han llamado a la dirección porque... Jejeje Pues al parecer estaban de Bravuconcillos Y ahora me tacharon a mí de Bravucon Así que me tengo que presentar con la directora ¡Tani! ¿Qué pasó? Parece que has conseguido vencer a todos mis estudiantes Sí, lo siento Pero pues también son buscapleitos, güey ¡Fantástico! ¿Eh? Estoy impresionada Tanto que me han entrado ganas de poner... De ponerte a prueba yo misma ¿Qué me dices? ¿Estás preparado? Eh... Qué bueno que fue a curar, la verdad Qué bueno que fue a curar ¡Perfecto! Veamos cómo te las apañas para vencer a mis cuatro pupilos ¡Cuatro pupilos! ¡Cuatro pupilos! ¡Oh no! ¡Julia! Te le desafío Ok, no tiene cuatro Tiene dos Pokémon Ponita ¡Ah! Ok, ok, ok Un Ponita Aguas Aguas con la capturadora Ok, un Ponita no es peligroso Siempre y cuando tenga stats normales Vamos a ver qué tiene ese Ponita Pero... No si yo se lo impido Con una finta Ahí estamos ¡Wow! Bien, bien crítico Ok ¿Puño dragón? Decía O pulso dragón Ok, ok, ok No me hace tanto daño No me hace tanto daño Perfecto Finta Voy a contar con que hace otro crítico No creo, ¿verdad? ¡No fue crítico! Y ahora sí lo... ¿What? Ok Pokéfrank subió al 10 Oye, por cierto Otra cosa que se me estuvo olvidando En el episodio anterior Tengo que revisar que no me esté Kakuna Tengo que estar revisando Que no me esté... Este... Pasando de nivel Porque si me paso de nivel Los Pokémon están Fuera de... De permiso para pelear Déjenme reviso eso rápido Ok La primer prueba Es a nivel 12 Ok Estoy fuera de peligro Pues... Me va la máquina Voy a ir con un Pokéfrank Honestamente Ahí estamos Ok Con una llama fusión Con eso ya va a ser suficiente Digo tipo bicho A menos... Perdón A menos que tenga defensas macabras Eh... Ok Roca afilada Wow Me impresiona ver un Kakuna Que resista en un ataque tipo fuego Bestia Ok Pero igual de todas maneras No fue como que aguantó mucho Así que adiós a Kakuna Matata Y nos vemos a la siguiente compadre Si es que hay una siguiente No recuerdo que hay una siguiente Pero bueno Ahí está Ganamos... Eh... Oh no Misha ya está al 12 Uy... Nos probó eso Asombroso Voy a tener que empezar a llamarte profesor De ahora en adelante Soy un campeón de la liga Pues que esperaba Bromas aparte Toma esto por haber vencido Uh... A ver Uy... Cinco Super Bowl Muchas gracias Nice, nice La Super Bowl Ya sé que son la Super Bowl Soy campeón Por favor No me vengas con pendejas Ya veo pues bienvenido a Lola Ya comprobaré Eh... Por mi mismo Tus habilidades en mi prueba Bla 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 Si la prueba de Liam Que se supone que es el tipo normal En este si es tipo normal Si fuera Pokémon Luna Sería tipo siniestro Creo recordar Porque estaría el... El ratata de... De a Lola Ding dong dang Dong Dong dang Ding Yeeey Y sale Freddy Todo aguitado Atención por favor Nos complace anunciar Que Tony ha completado Su formación En la escuela De entrenadores Pero sigue sin llevar Su papel Leo Ok no Ah ya me gradué Así de rápido Porque pues Es que soy campeón De hoy Mucha suerte En tu recorrido Muchas gracias Tu espíritu A mi todos Habéis sincronizado Perfectamente Pues es que pues Las habilidades Wey Es la genética Wey Que chingada Ya puedo irme entonces A la siguiente ruta ¿Tú qué estás haciendo ahí? Tony por aquí Que pasión Oye ¿Dónde vas mamona? Ey Espérate Sabes verte En la escuela de entrenadores Combatiendo Sintonía con tus Pokémon Me ha dejado impresionada De veras Ahora entiendo muchas cosas Como que si Ser entrenador Ayudaría Nebulilla O que tu Pokémon Te elegiría De esa forma tan natural Ay Me hubiera dado el Taurus Que tiene Me lo chingo En un ratito Hombre Perdón Perdona Si se han llevado Un buen susto Tranquilos Que yo me llevo A Taurus A casa Bueno Este secreto Santa Claus La imitación ¿O qué pedo? Ha llegado la hora De que se embarquen En su gran aventura Y de que recorran el mundo Les aguardan Incontable Ya te vas Adiós Bueno Este Tilo Bueno vamos nosotros también Tony ¿Sabes que ciudad Auli Es la ciudad Es la ciudad más grande De toda la región De Alola En serio Yo recordaba otra más grande Pero bueno Si tú lo dices Vamos a ver ¿Qué onda con esta ciudad? Porque recuerdo que aquí también había un lugar para capturar Así que ciudad Auli Ok Bienvenido caballero El día de hoy tenemos como especial camarón a la brava Perfecto señor ¿Gusta algo de beber? Es que parece Parece música de restaurante mamón No recordaba este tema El mar Que pasada Yo mejor no me acerco a ellos ¿Y ahora qué? Eh oye Contéselo mirate ¿Puedo saber de que no eres de por aquí? ¿Me equivoco? ¿Cómo es eso posible wey? Yo podría ser un Vato de aquí Mi padre era de Alola Y mi madre era de Sino Y tú ni en cuenta wey Es un racismo Ahora que lo pienso Eh Por aquí había un objeto Ahora que recuerdo ¿no? Ajá Bien que sabía Bien que sabía Y tenemos una gema psíquica Ok Me imagino que pues hará lo mismo que la gema Eh Acuática Pero pues con psíquico ¿verdad? Ok Vamos entonces más adelante Para ver si podemos capturar de una vez un Pokémon O si es que Ay Espérate No me digas que aquí viene Esto ni el sonido de tus pasos Es inconfundible ¿Qué quieres Tilo? Creo que aquí viene todo el Ay Sí Aquí viene todo el tema de la cámara A ver Esto sí me lo voy a saltar Así que Cámara rápida Muy bien Ya que eso termino ¿Puedo ir a atrapar a mi Pokémon? Uy a huevos señores Venga Pokémon derruta Vamos a atrapar Al fantástico Poderoso Y con casa A ver No lo voy a Obviamente no lo voy a rechazar Porque puede tener buenos stats Pero En serio Golpes furia para no matarlo Bueno Matarla No sé Uno Dos Dos golpes Ok Con eso está bien Con eso está bien Tiene ecoboss Ya empecemos mal Pokebola Y vamos a ver Que tiene ese Buneary Es que no No sé No me convence Buneary Ay Todavía se revela Ok Ok Ecoboss Detección ¿Qué otra cochinada Tienes wey? A ver Superball Para que no andes pataleando A ver Uno Dos Tres Gasté una Superball Perdón Llama fusión ¿Estás queriéndome copiar? Perdón A ver Hagame un otro golpe Furia No creo que sea buena idea Pero Detección A ver Detección Es una protección Pero Ay No la puedes usar dos veces No mames Uno Dos Con eso Con eso Con eso Ya 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 Basta 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 Honestamente Voy a desactivar Repartir experiencia Porque no quiero Que se me Sobrexalten De Nivel Bueno Ya tuvimos nuestro Primo Pokémon perdido Genial Ok Por acá Acá había otro site ¿Verdad? Otra Ahí está Otra escena Si De que la morrita Dice Ay Yo la verdad Me gusta la ropa Pero nunca me he comprado Para mí A ti Tú mamá te compras la ropa Tú la eliges Es como de Pues Ok Nomás Se le hizo interesante Venir a Chingarme Ay Aquí venden ropa Te la puedes comprar Güey Está bien chida Puedes hacerle video Aquí no hay nada ¿Verdad? Bueno Pokémon salvajes hay Pokémon salvajes hay ¿Qué me pudo haber salido? Quillfish A ver A ver A ver No es mejor que Boneri Pero Es que Adiós Vámonos A ver Quillfish Boneri Como que esta ruta No estaba muy buena Y No hay objeto Oh Si Que había Fragmento cometa ¿Qué es esto? Ah Este se vende Este se vende Y a muy buen precio Creo que te dan Como 15 mil 11 mil Algo así Aprovechando que estoy aquí Chorro vapor Lima y afila las garras Y aumenta el ataque Y la precisión A la bestia Pero nadie lo puede aprender Valiendo madre Vámonos de aquí Sin que salga Pokémon Gracias Ahí estamos Ah Recuerdo que hay un evento Ahorita con los del team school Por cierto Chulada de equipo maligno Pero a ver Es que estamos muy justitos Estamos muy justitos Ah Voy a ir a curar Y pues ni pedo Voy a tener que ir a hacer el evento De 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 Del equipo School Del team school La verdad Ok Después de esa Bonita aventura En el centro Pokémon Uh ¿Qué pasó? Esos canallas del team school Están merodeando Por el puerto Y me dan muy mala espina Ya se lo he Ya se lo he hecho saber Al capitán Pero aún así Están sin hacer nada O por lo menos Nada bueno Eso seguro Son la pandilla mala Una panda de vándalos Eso es lo que son Se dedican a obligar Bueno ya No están diciendo Dando la introducción De que Como no está Jesse y James Es como de Ellos están aventando Para proteger el mundo De la devastación Para unir a los pueblos De nuestra nación A ver ¿Puedo entrar? Oh sí que puedo Creo que por aquí Llegaba a la zona Donde estaba el item ¿No? O tal vez no Perfecto Bueno a ver Jellysen está mejor Que Buneri Que Quillfish La verdad No te lo voy a negar Aunque otro fantasma Como que no me iba a convenir Pero de todas maneras No puedo atraparlo Así que Adiós Jellysen Puede ser feliz Ok creo que si era por aquí Mira creo que si era por aquí Ok entramos Y yo quiero Ese objeto que está por aquí A ver ¿Quién es el otro Babamon Que está molestando? ¿Quién es el otro Carbón me conviene Pero un tipo A la verga No mamón No 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 3, 2, 1 Corre 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 No me quiero enfrentar A un Silvally No me quiero enfrentar A un Silvally No por favor Aquí hay otro objeto Carta pregunta ¿Eh? ¿Qué chingados sirven las cartas? ¿Para que se pierda para Carrey? Estoy revisando Porque de verdad Voy a necesitar mucho Los objetos De verdad De verdad que lo voy a necesitar Aquí hay otro Y mira otra vez Game Freak Que maldito eres Por meterlos en la hierba alta A ver Por favor Por favor Ay Estuve tan cerca Pero a ver Que no me salga un Silvally Que no me salga un Silvally Que no me salga un Silvally Cabrón ¿De qué estamos hablando? We Eh ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Piedra tía Nada mal Nada mal Ok No por favor We ¿Qué pedo con la variedad De Pokémon que sale aquí? Oye Esto es increíble A ver No, 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 no No quiero No, no 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 quiero problemas Gracias Hemos tenido mucha suerte Con el tema del escape Espero que no exista De verdad Es un Mergle Porque me da un poquito de miedo ¿Qué pedo? Hola Tony Es donde venden Esas cosas tan ricas ¿Sabes? Ok Si aquí son las de las magdalenas Que creo que te curan un poquito de vida Y aparte te curan el estado Pero como no puedo comprar pociones Ni nada de temas curativos Pues obviamente no voy a No voy a hacer nada ¿Verdad? Ok Aquí Eso Eso iba a estar en En Ultrasol y Ultraluna Y aquí hay objeto Perdón que me estoy desviando mucho Pero de verdad Necesito objetos En el bloque anterior O sea Dependí de puras pociones normales En todo el Uuuu Hierbalazo Hierbalazo Este recuerdo que es buen movimiento Tipo planta y físico Hierbalazo Aquí está Ah es especial Perdón Quien lo usa Conecta toda su energía lumínica Y la libera de un golpe Puede reducir la defensa especial del objetivo Pues mira que Misha puede A pesar de que suene raro Misha puede Vamos a ver Lo bueno es que aquí no se gastan Creo Le voy a quitar el mismo destino Es el momento perfecto para quitarle el mismo destino Y antes de que la cague Ahí está Adiós mismo destino Hola hierbalazo Me puede servir Aparte es cobertura de tipo Así que me viene perfecto Ok Sale de aquí Uy ¿Por qué siempre en la orilla me sale? Un sidrano Que pedo A ver De entre todos los Pokémon que me han salido Legales Eh El sidrano es el que más me ha gustado Honestamente Perfecto Entonces continuamos Y por aquí ya debe salir El Team School Y qué pedo A ver ¿Por qué otro objeto? Otra vez desviándome yo Venga Entonces no había nada Por aquí puedo entrar Creo que sí Pero No hace falta Bueno Estamos en el puerto Si tuviera la caña Podría 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 Pokémon derruta Pero pues como que no ¿Verdad? Hey Hola Misha Uy hay otro objeto Ahí sí que hay otro objeto Yo lo quiero Hola Liam Ahorita te atiendo Ahorita te atiendo Nada más dame una chancita Una pequeña chancita Y tenemos Saquito fragante Esto se vende Ok Ahora sí Liam Qué pasión Hola Soy el capitán Liam No me digas No me digas Eh pringao Ni hola ni a Lola Los del Team School Somos así de chulos No me acordaba de eso O sea Según yo ya estaban aquí Pero Pinche mosca Pero pues bueno Como me encanta ese tema Y más el de Guzmá Qué pasa capintancito Nos das tus Pokémon ¿Verdad? ¿Puedes encargarte de ese tipo Mientras yo me encargo del otro? Pues venga Ay el tema del Team School El tema del Team School Como un combate Venga Eh Tengo de primer espíritum Ahí está No quería abrir eso Pero bueno Ahí está Ahora verán Mi equipo Pokémon Está Es artillería pura chaval Uff Temazo Ja 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 Yeah Reclota del Team School Te desafía La neta La neta Team School Ha sido de mis favoritos Honestamente Fletching Ok Oye Tenía una ¿Cómo se llama? Una Estas Eh Las Pokébolas Que se ven camuflajeadas No me acuerdo Cómo se llama Maldita sea Eh Vamos con Finta Ahí estamos Estata a favor Y Le quita media vida Campo psíquico Como que Lo psíquico No te va a ayudar mucho Pero Como tú veas Finta Y adiós a ese Fletching Así de sencillo Estaba el combate Bueno Si hubiese tenido El Pokémon original O este Fletching Pues yo creo que Había resultado igual Ay No necesito subir más De nivel Por favor No más No más Por favor Ok Estamos muy fuertes Pero por favor Ya no más Por favor Ya no más ¿Qué me estás contando? ¿Ya has acabado conmigo? Has ganado 256 Oh yeah Maritos Por cierto Vi por ahí Así de reojo Que tenía como 35 mil De dinero Es como What the fuck ¿Cuándo gané? ¿Cuándo gané tanto? Tu equipo Sí que es artillería Artillería pesada Vámonos colega Haremos Haremos como si no hubiese pasado nada Total ¿Quién quiere unos Pokémon tan feos como los suyos? Tiene razón No es cierto Ok Ok hay que aguantar En fin Ay el team school Muchas gracias por ayudarme Pues no me pasa nada Ay gracias por ayudarme Gracias Ok Me llamó mucho la atención En la escuela de entrenadores Cucuy tiene buen ojo No me recuerdas a Cucuy ¿Me permites que compruebe? Oh Me quería hacer un combate Ok Pues Será otro combate Ay Llevo 28 minutos grabando Voy a contar con que La edición me Me ha recortado el tiempo Y voy a hacer este combate Ay aunque probablemente me va a subir El nivel Y voy a estar muy justo Pero bueno Todavía tengo a A Diego y a Misha Que están legales Así que no hay pedo Capitán Liam Te desafía Ay Espero que no me Subas mucho nivel Por favor Tiene dos Pokémon Slowpoke Bueno Bueno Es un Pokémon base Es un Pokémon base Es agua puro Creo recordar O también es agua psíquica No lo estoy muy seguro Pero Supongo que de una o de otra forma Estamos bien Así que Vamos con Finta nuevamente Ok Es psíquico Perfecto Y de una manita Ese más Ahí estamos Valtoy ¿Quién era Valtoy? Valtoy Valtoy Me suena mucho No me acuerdo quién era Valtoy ¿Quién era Valtoy? Oh Ok Creo que es Roca psíquico Vamos con Finta De nueva cuenta Tiene dos psíquicos Para ser del tipo normal Se enfocó más en el psíquico Ok ¿Qué aumentó eso? La evasión No lo falla Muy bien Sí es psíquico Y para afuera Bien 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 Ok Creo que no vamos a subir de nivel Hoy tal vez sí No, no sube Bien, bien, bien Estamos bien Todavía estamos dentro Todavía estamos dentro 1200 Nada mal Uff Bueno hermanitos Vamos a dejarle entonces hasta aquí Al episodio del día de hoy Es un entrenador O debería decir Son un equipo interesante Lo sé, lo sé, lo sé Pues bueno Te estaremos viendo para la prueba Liam Bueno hermanitos Entonces hasta aquí Le vamos a dejar al episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Seré entretenido Si fue así Ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor suscríbanse Que tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un vídeo misterioso No pasó mucho en el episodio del día de hoy Pero sí que pudimos Como que Má 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 ¡Vamos!